... Estoy aquí para informar al pueblo de algo que está pasando, que lamentablemente quieren sorprender al pueblo de Sabana de la Mara, con un deslinde amañado, la síndico de Sabana de la Mara y otra cosa, quiero dar una declaración que no se vea como algo político, porque no me presto para eso. Esto es un asunto que me está afectando a mí como ciudadano y que tengo mi deslinde y a muchos municipios también que no tienen conocimiento de lo que está pasando. La síndico de Sabana de la Mara, ahora Cruz Saldaña, ha realizado una venta de 80 tareas al señor Franklin Peguero Batista, alias Hugo, tiene unas bancas aquí, ¿no? Ah, ese es Hugo Esporo, de Hugo, dueño de bancas, ok. Realmente no le conozco. Pero... ¿Pero ahora Saldaña o el ayuntamiento le va a ayudar? El ayuntamiento es representado para Saldaña. Ok. Pero, para mi experiencia, que tengo más de 12 certificados de título, que le he comprado al ayuntamiento y conozco bien del sistema y el proceso que se hace para obtener un certificado de título cuando se le compra al ayuntamiento, lo primero que hay que hacer es un arrendamiento. Y la señora síndico vende a título personal 80 tareas al ayuntamiento de Sabana de la Mara... Pero vuelvo y te pregunto, ¿a título personal ahora Saldaña o el ayuntamiento? El ayuntamiento. Entonces, si fue el ayuntamiento, no fue ella a título personal, vendió el ayuntamiento. Sí, exactamente. Ella representa al ayuntamiento. Ella vende representando al ayuntamiento. Pero ella vende derecho terreno. Vende 80 tareas, pero no hay un decreto presidencial que ella autorice hacer la venta. Porque el ayuntamiento, yo muy reído el presidente del ayuntamiento, el ayuntamiento aprueba una venta. Entonces, eso va antes, yo no sé cómo las cosas han cambiado. Tú sometes, lo primero que tú tienes es un contrato de arrendamiento. Entonces, solicita al ayuntamiento que te venda eso. Solicita en compra esos terrenos. Entonces, el ayuntamiento lo aprueba y de ahí pasa la diga. Ese era el procedimiento antes, no sé si ha cambiado. ¿Se dieron ya todos esos procedimientos? El procedimiento fue amañado. Y aquí está, que no le estoy mintiendo al pueblo, aquí está el acto de venta. Donde la señora, no hay un decreto presidencial, que tiene que haber un decreto presidencial que le autorice hacer la venta. Y no lo hay. Ok, la sala capitular aprueba la solicitud en compra. Cuando la sala capitular aprueba la solicitud en compra, entonces se remite a la liga municipal y el departamento de Mesura Catatral, viene a Sabana de la Mar, hace un levantamiento y pone un precio. Ajá la puerta, ajá la puerta, ajá la puerta. Y el precio es de 400 mil pesos, que no tiene, no tiene una, que fue bajo ningún... Pero 400 mil pesos la totalidad. De 80 tareas. Pero lo más peligroso de todo esto, señor. Ubicada dónde? Ubicada en un río abajo. Allá. Aquí dice, aquí dice lo siguiente. Una porción de terreno con una extensión superficial de 80 tareas, ubicada en el río abajo, de este municipio de Sabana de la Mar, dentro de las parcelas de 69, 39, sexta parte. Municipio de Sabana de la Mar, con lo siguiente lindero. Al norte, Bahía de Sabaná, azul, esto Santana, al este, Río Llabón, y al oeste, Caña, Caño, Jején. Pero espérate, 80 tareas en 400 mil pesos. Y según ese contrato. El acto de venta. Pero el acto de venta lo hizo el ayuntamiento o lo hizo... El acto de venta lo hizo el ayuntamiento, pero es que tiene que existir un decreto presidencial que tiene que estar autorizado por el presidente de la república. Denócir así. Hay muchísimos municipios que tienen su casa que debería yo entonces venderle como hizo esta venta. Ahora, venga, usted me arrendó, le vendo el terreno, vamos allí, paguen sus impuestos. Pero esto fue una venta amañada. Pero ahí no hay que estar la cosa. Son 51 mil metros que están delindados en diferentes sitios. Porque si tú me estás viendo, la persona que arrendó, que el Alejandro Mauricio, que fue el lagrimesor que manejó todo el proceso, tiene audiencia mañana en el tribunal. Y yo fui al tribunal hoy, que tenía una audiencia en la romana, y voy al tribunal porque Dios me envió al tribunal a investigar otra cosa. Y me encuentro con esta sorpresa. Para mañana se va a conocer. Tú nos han notificado a los donindantes. Tú notificaron haciendo... Notificaron a los donindantes, pero mire lo que le han notificado. Son increíbles. Pero ese señor tengo entendido que tienen muchos terrenos. Ahí mismo en los solares he oído. Yo no tengo... Es lo que he oído. He oído, he oído. Como que tiene muchos solares. Es que cuando se ve... Según yo he oído. No sé si es verdad. Sí, pero cuando se ven en 80 tareas, usted tiene que hacer la porción que usted está ocupando, la parcela, hacer la subdivisión. Me explico una subdivisión. Coger el terreno de la parcela que usted está ocupando y dividirlo en solares. ¿Y en qué año se vendió eso? Eso se vendió en el año... El 19 del medio agosto de 2013. Se aprobó la venta. Se aprobó. Se aprobó. No hay ninguna venta aprobada. En el 13. 80 tareas por 400 mil pesos. En Sabana de la Madre. Pero que no me... Aquí no me está hablando... Aquí no se ha invitado a mesura catedral de la Liga. Aquí no hay un decreto presidencial que le diga a la señora síndico. Venga. No, pero ella lo que haya. Ese es un precio... 80 tareas por 400 mil pesos. Eso es... Pero que... Lo grande es que lo está haciendo a la persona personal. Que ella no puede hacerlo. Y entonces, la subdivisión que se está haciendo, que es en Río Abajo, aparece delindándose en la persona, subdividiéndose por donde... Al lado de Rolando Pimentel, cutico, cariñosamente. Pues ella, pues, delindándose en Palo Alto. Y mi otro... La mil ochenta tareas. La mil ochenta tareas. Pero entonces, lo que ha comprado es de la derecha, no los terrenos. Porque si se... Sobreentiende que si compró... Tiene que estarse delindando en un solo sitio, pienso yo. Lo que pasa es que cuando se hace una subdivisión, porque hay un asunto. Hay una... La subdivisión. Hay lo que le llaman la refundición. Refundición, se entiende que tengo una parcela, y compré una al lado, y la refundo, y la convierto en un solo certificado título. Pero aquí hay una subdivisión. Es como una notificación. Yo subdivido, y me dan diferentes títulos en el sitio donde estoy ocupando la parcela. Pero, aquí está pasando lo siguiente. Déjenme mostrarlo con palabras. Sácame la copia para que me consiga esos documentos. Porque yo no me gusta opinar hasta que no leo fríamente. Porque yo fui regidor, fui presidente de ayuntamiento, fui funcionario de la liga, fui síndico. Yo conozco el procedimiento. Pero quiero tenerlo en manos para leerlo frío. Porque lo que más me choca, era de 80 paredes en el 2013, por 400 mil pesos. Dichoso esa persona que le dieron eso. Eso, señores, eso es increíble lo que estaba pasando. Mire, cómo establece aquí el tribunal el proceso de... Mira, Manuel, discúlpame, porque tú sabes que ahí detrás de este programa viene otro muchacho que tenía el compromiso contigo. ¿Qué tú vas a hacer mañana? Porque me estás diciendo que mañana iba a haber una audiencia. O lo va a haber, no sé. Mañana hay una audiencia. De lo que yo le invito al pueblo a que comparezca a la jurisdicción inmobiliaria del sello. La audiencia grande, en el sello. Le dieron una audiencia para que se apruebe esta trama, que esto es un atraco al pueblo. ¿Saben por qué? Porque se le voy a expresar. Le voy a expresar. Prueba. la dirección la dirección en el ámbito aprueba los trabajos de deslinde. Pero ya están en el proceso del encanto. Ya están para audiencia ya. Pero lo grande es que me han sido notificados los colindantes. Le notificaron un... el acto número tal. Este acto, el 200... poner un ejemplo, 267-2005, invita, le ponen conocimiento de que vayan que el 25 de agosto, se hacen conocimientos el 25 de agosto del 2015, a las 8 antes del día nos daremos inicio a los trabajos de deslinde. Pero no está invitando a comparecer y le está diciendo que la audiencia es mañana. Se nos le está informando como informándole. Se nos le está informando pero no le está invitando. Quería sorprender... Para la matatua mañana a tratar de parar eso hasta segunda orden. Es posible. Es que yo quiero una intervención voluntaria. Yo lo voy a hacer porque me está afectando mi derecho. Y yo quiero por favor que me dé la oportunidad de yo explicarle algo aquí de la aprobación de este delito apañado. Este delito apañado. ¿Cómo es que el tribunal aprobó este trabajo de esta siguiente manera? Lo que tú lo has escuchado un poquito. Mira, a ver, a veces que están llamando para la audiencia o algo así. Porque a veces hay que ver... A prueba de los trabajos de deslinde. Escuchen bien, pueblo de Sabana de la Mara, para que conozcan el atraco que le iban a hacer a este pueblo. Una persona que compra directamente 80 tareas de tierra que hace alrededor de 50.300 metros y son divididos de la siguiente manera con la subdivisión. Oigan, oye, de río abajo que fue que le vendieron que está la parcela. Oigan, para donde la quieren la han tirado. Una... Eh... La parcela tal con una superficie de 326, 76 metros cuadrados. Ah, están llamando, parece, están llamando insistentes. Parece que el del no se está yendo. Mira, 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 ¿cuál es la llamada? A ver si están reportando eso. Vamos a ver. Buena. Sí, buenas noches. Sí, bueno. Estoy llamando para dejarles saber eso mismo, que la exposición que está haciendo el doctor Manuel casi no se ha escuchado. Ah, ok. bueno, ok. La nueva señora, la nueva señora. La nueva señora. Sí, perfectamente. Vamos a ver, ok. Sí, pueblo de Sabana de la Mar. Eh, le estoy invitando a que mañana se va a celebrar una audiencia de un deslinde que ha sido un deslinde amañado porque no se ha invitado, no se han notificado a los colindantes. Es una persona a quien le han vendido 80 tareas en este pueblo mundial sin la liga haber hecho un... Vamos a ver, bueno, díganos, bueno, bueno, eh, Manuel, concluimos, entonces, gracias por estar aquí, discúrtame, te han ido un poco, lo que pasa es que tú sabes que la televisión y más en estos tiempos políticas, esa gente tiene su programa y entonces yo le estoy ocupando ya parte del tiempo. Pero el día que tú quieras de lunes a sábado, a mí me interesa como ciudadano también toda esa parte. Dame llegar un poco alguna copia de esas para yo en el transcurso de esa semana también ir analizando. Sí, pues yo le... Tenemos que velar todos los sabanas de la marina por el patrimonio de sabanas de la mar. Yo no puedo opinar porque no tengo tanto elemento aquí. Ahora, cuando tenga la copia que la lea me gustaría analizarla. Bueno, muchísimas gracias. Le invito al pueblo de sabanas de la marina que mañana hay una audiencia donde hay 53.000 metros que se va a hacer de una sola persona en el Seibo. La audiencia va a ser en la segunda planta de la jurisdicción inmobiliaria. La ley 108-5 no permite construir una parcela de lindarte en otro sitio.